Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir afirma que persiste en nivel de impunidad por parte del gobierno ante el nivel de inseguridad. El caso más reciente es el femicidio de Ruth Aburto de 22 años en Ginotepe. Siempre es preocupante, cada mujer asesinada es preocupante para nosotros las mujeres que defendemos los derechos humanos de las mujeres. Preocupante, hoy desgraciadamente amanecimos con una noticia de una mujer que fue un femicidio, donde le arrebató la vida su mismo compañero de vida. Y la preocupación grandísima es este grado de impunidad. Si vemos bien, este hombre hizo el hecho y salió en casa, se huyó, tuvo el acceso de irse en una moto. Nos dicen que es de Guatemala, pero así también le pedimos a las autoridades, le exigimos a esas autoridades que hagan su trabajo y que este caso no sea uno más de la impunidad como los casos de los otros años que han quedado impunes. Mujeres católicas por el derecho en lo que va de este mes contabilizan dos femicidios y cinco femicidios frustrados. Las mujeres no tenemos ninguna seguridad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La violencia está en todas partes. ¿Ha incrementado? Claro, viene incrementando. Ahorita tenemos los femicidios frustrados, llevamos cinco femicidios frustrados, donde el objetivo de este hombre era terminar con la vida de ella y en este caso las mujeres han logrado sobrevivir. Son casos inmensos donde la mujer, ahorita tenemos un nicaragüense en Costa Rica donde le arrancó la mano a su mamá. Entonces, ¿cómo está al extrema esta violencia? El caso del niño desaparecido, no crean que ese hombre solo hizo esto por desaparecer, sino que tocarle, tocarle lo más que quiere una mujer es su hijo. Y eso es una demostración de ese poder, de ese machismo, que esta cultura machista está actuando ante la vida y todo lo que es la violencia hacia las mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.